La relación entre la red y el yo es uno de los temas que aborda Manuel Castells en su obra La era de la información. Identifica un resurgimiento de la identidad en la sociedad informacional. Considera a las identidades como principio organizativo de acción social y política, ya sean arraigadas en la historia, geografía o en el significado y espiritualidad. Castells afirma que en una sociedad red interconectada e informacional, la defensa del sujeto en su personalidad y su cultura contra la lógica de los aparatos y los mercados es la que reemplaza la idea de lucha de clases. La búsqueda de una identidad colectiva o individual atribuida o construida se convierte en fuente de significado social. Se trata de una redefinición, de la reafirmación de la identidad en las localidades. Estas expresiones de identidad se construyen por tres vías, identidades legitimadoras, identidades de resistencia o como identidad proyecto. Para Castells, el ser humano en la sociedad red se encuentra en una vorágine de conectividad, afirmando su identidad étnica, religiosa o cultural. Se encuentra construyéndose entre la red y el yo. El resultado de esta polarización es una globalización y fragmentación simultánea, en el que el poder de la identidad es la clave que contrarresta a la sociedad en red. En términos de los movimientos sociales y de la política, de la adaptación y la resistencia hacia las grandes transformaciones del mundo. Manuel Castells, sociólogo, ha profundizado en las implicaciones del poder, las redes y los movimientos sociales contemporáneos. Invitado especial de la Cátedra Jorge Alonso, noviembre 2013. Manuel Castells, sociólogo, ha profundizado en las implicaciones del poder de la Cátedra Jorge Alonso, noviembre 2013. Manuel Castells, sociólogo, ha profundizado en las implicaciones del poder de la Cátedra Jorge Alonso,